Señoras y señores, bienvenidos al party Agarren a su pareja y prepárense Porque lo que viene no está fácil Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mi, el cuerpo rozar Yo te digo si tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tu quieres sudar Y pegarte a mi, el cuerpo rozar Yo te digo si tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besar Papi te lo juro te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tu lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando Y eso está bien A mi no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas a ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Yo quiero bailar Tu quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rozar Yo te digo si tu me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Te quiero explicar Si en la discoteca nos vamos a alborotar Si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que me voy a acostar No es así Bailo reggaeton pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos y mi party No es de esa forma papi cogerlo easy Easy Cogerlo baby Mujeres Es pa' la disco va a bailar Ven demuéstrame a tu man Que es la que ha Ya Ya O' que chingar Mujeres Es pa' la disco va a perrear Pero que no se crea Puede jugar Ya Y como ya expliqué Que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na na Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rozar Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Quieres sudar Quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rozar Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Y pegarte a mi Y pegarte a mi Y pegarte a mi Y pegarte a mi